El kit es una receta que a mí me fascina. Hoy vamos a preparar uno con pollo y cebolla que queda para chuparse los dedos. No se compliquen con el tema de la masa, es súper fácil. Tengo aquí una taza de harina de avena, una taza de harina común. Se puede hacer también con harina integral, con la que ustedes quieran. Revolvemos un poquito, manos limpias por supuesto. Lo que hacemos es mezclarlo con cualquier aceite de origen vegetal. Yo elegí aceite de coco, pero puede ser aceite de oliva, aceite de maravilla o lo que quiera. Mezclamos y vamos trabajando hasta que quede con textura como de migas de pan. Una vez que toda la masa tenga como esta textura de miga, hacemos un agujero al medio. El huevito en el agua, batimos. Y comenzamos a incorporar de a poco. Aquí la cantidad depende de cada masa, pero vamos siempre de a poquito hasta que tengamos la textura que deseamos. Así bien blandita y que sea fácil de moldear. Con las manos en la masa. Se mete el director a amasar. Si se ponen en posición de sentadilla, este es un excelente ejercicio para la parte abdominal. Bien firme el abdomen y trabajamos hombros. Y abdominales al mismo tiempo y las piernas también. Ahí sí. Miren lo fácil que es dividirla, aplastarla, jugar. Bien blandita. Bien blandita. Gracias. 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 40 minutos más a 180 grados. ¿Para qué te digo una? Miren la carita que tiene esto. Llegó el momento. Con masita, con todo. No me pidan que diga cómo está, porque no voy a poder masticar. Generalmente este tipo de preparaciones lleva crema. Aquí ni siquiera es necesario. Queda mucho más liviano. Y no les voy a decir más porque voy a seguir comiendo. No. 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 No.